Debo reconocer previamente a iniciar este vídeo que no soy muy fan realmente de las películas de guerra pero esta que se estrenó recientemente en Netflix no está para nada mal Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados El día de hoy vamos a estar comentando una película como ya he señalado recientemente estrenada en Netflix que lleva por título La Batalla Olvidada y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció, si creo que es una buena película o en realidad no lo es tanto, así que vamos con ello ¿De qué va a tratar entonces esta cinta? Básicamente nos van a poner en el contexto de 1944 y en la Batalla del Skalda en donde básicamente los aliados están intentando recuperar Holanda del dominio nazi o de los alemanes y básicamente en este mismo contexto es que vamos a ver tres historias en paralelo a lo largo de la película por un lado vamos a tener a Theo que es una chica holandesa que vive precisamente bajo el dominio de los alemanes por otro lado vamos a tener a un soldado alemán que en principio va a servir o va a funcar en la película para mostrarnos esta otra realidad, esta otra visión y cómo los alemanes ven el mundo pero también porque este personaje va a tener ciertas dudas respecto al accionar de sus colegas y por otro lado vamos a tener a Will que es un soldado de parte del ejército de los aliados que va precisamente a protagonizar un punto importante dentro de esta batalla por liberar esta sección de Holanda a grandes rasgos vamos a ver entonces estas tres historias en paralelo y cómo en algún punto de la película van a terminar confluyendo estos tres personajes y cuáles son las repercusiones al respecto así que a grandes rasgos de eso trata la batalla olvidada ahora bien, punto positivo de esta película que en primer lugar hay que reconocer que es una película muy bien producida tiene muy buenos planos, muy buenas escenas de guerra con toda la brutalidad que ello conlleva y en general creo que ese cuidado que tienen sobre todo por estas escenas en casi primera persona con los enfrentamientos bélicos estando in situ en lo que es la acción de una guerra o de una batalla en particular está muy bien llevado a cabo por esta película hace que disfrutes, muy entre comillas, toda esta acción de mejor manera con como ya he señalado la brutalidad que ello conlleva también es una película muy sucia, muy brutal, con mucha sangre, mucho grito, mucho ruido, etc como debe ser realmente una guerra así que a nivel de producción y con todos estos planos, secuencias, etc creo que la película cumple muy bien y está muy bien realizado ahora bien, otro punto positivo, esto de que hayan tres historias en principio no me terminaba de convencer, pero visto lo visto, me convence y es que el tener tres historias ayuda muchísimo a formarnos una opinión más bien global respecto a qué está ocurriendo puesto que tenemos precisamente tres visiones totalmente diferentes por un lado esta chica que es holandesa y que está siendo invadida y ocupado su país por lo que es la Alemania nazi tenemos también un personaje que es precisamente un soldado nazi y que nos va a mostrar más desde adentro si se quiere este ejército y por otro lado el otro de los protagonistas que es este chico soldado de los aliados que nuevamente nos da toda la visión desde la otra vertiente o la otra arista de este conflicto bélico así que en general que tenga tres historias funciona bastante bien para la película y además te lleva a desarrollar la historia de mucho mejor manera ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto es que en esta película en particular está el actor Tom Felton que es Draco Malfoy pero en esta película hace el papel de Tony que es uno más es un soldado más de este grupo o de esta unidad de los aliados que va a este conflicto en este lugar particular donde se desarrolla la historia el punto es que este personaje o este actor yo al menos esperaba que fuese protagónico dentro de la película pero en realidad no es absolutamente nada no sé para qué está allí está casi como para retrasar un poco la historia y que ciertos eventos no ocurran tan rápido y estén más bien en sincronía con el resto de las otras dos historias así que en general creo que es un personaje peso muerto dentro de la historia pero bueno, fue un pequeño detalle que no me terminó de gustar yo al menos me esperaba que este actor sí tuviese un rol más protagónico en la película cosa que realmente no ocurre así que en general creo que es una buena cinta o en realidad no lo es tanto creo que sí, es una bastante buena película de guerra aun cuando ya reconocí al principio que no soy muy fan de este género y no he visto tantas películas de guerra por lo demás pero en general es una película que disfruté bastante me mantuvo muy entretenido las casi dos horas que dura es muy brutal, tiene muy buenas escenas de combate y de guerra como debe ser, sucia, brutal, con sangre, con mucho sufrimiento como lo es en realidad una batalla en cualquier guerra así que ese realismo creo que está muy bien impregnado en cada una de estas escenas y es algo que la película cumple muy bien así que en general creo que sí es una buena película y es por eso que ya para ir cerrando esta review simplemente vamos a pasar al gatómetro y en esta ocasión a La Batalla Olidada recientemente estrenada en Netflix y le vamos a dar sus muy bien merecidos 4 gatitos de 5 si tú ya viste esta película déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si te gustó tanto como a mí o en realidad no te gustó para nada cuál sea tu opinión me la dejas acá abajo en los comentarios para ir cerrando ahora sí este video simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en la próxima vez ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube si te gustó este video agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita cuento que subo video todos los días y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós